Aunque usted no lo crea. Piedra fundacional Puente Nigales, colocada por el ciudadano presidente y comandante Hugo Chávez Fría. Tú para hacer el puente debes tener un proyecto arquitectónico. Esta piedra fundacional fue colocada en este lugar el 19 de noviembre del año 2006. Están haciendo el proyecto, el proyecto de la obra como tal. 19 de noviembre del año 2006. Están haciendo el proyecto, el proyecto de la obra como tal. Aunque usted no lo crea.